La vocera del gobierno de Nicaragua dijo que las vacunas contra el COVID-19 se aplicarán este 31 de mayo en Managua y León. Murillo especificó los centros hospitalarios y los horarios de la inoculación. Y tenemos también al Minza, que nos presenta el plan de vacunación del lunes 31. Tenemos Managua, Manolo Morales, San Francisco Libre, Hospital Primario, Municipio de León, Casa de Personas con Necesidades Especiales, Centro de Salud, Félix Pedro Picado de Sulteaba, todo esto es a las 8 de la mañana. Todas estas actividades que hemos leído, la de León también en la Casa de Personas con Necesidades Especiales, San Francisco Libre, Hospital Manolo Morales, todas estas son vacunaciones protectoras y voluntarias para asegurarnos mejor capacidad de respuesta frente al COVID-19. Casa Museo, Rigoberto López Pérez, en León, 8 de la mañana. En León, Hospital Escuela, Oscar Danilo Rosales, Arguello, 8 de la mañana. En La Paz Centro, 8 de la mañana, Cancha Municipal y en Nagarote, Casa Materna y en Achuapa, Centro de Salud, todo esto a las 8. Y tenemos en el SAUS, el Hospital Primario, en Santa Rosa del Peñón, la Casa Comunal y en el Jicaral, el Centro de Salud Noel Brenes. Esta es la jornada del día 31, que va a ser un día feriado, pero ahí estamos. Los trabajadores de la salud, los brigadistas sirviéndole a nuestro pueblo y fortaleciendo la salud de la familia, porque es un derecho de la familia contar con un sistema de salud que trabaja todo el tiempo. Y es honor, un honor para los trabajadores de la salud y los trabajadores en general servir a nuestro pueblo. Este viernes, la inoculación se realizó en Managua y Boaco. Hasta el momento se desconoce cuántas vacunas se han aplicado en total desde que dio inicio la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID en el país. El único dato obtenido por la Organización Panamericana de la Salud es que Nicaragua registra la aplicación de 131.000 dosis aplicadas desde el inicio de la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.